Hola, buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a este acto. Estamos hoy aquí en el Paseo de la Benedicta, encestado para presentar la candidatura de los socialistas vizcainos a las Juntas Generales de Vizcaya. Estamos aquí en este marco incomparable que representa muy bien el pasado, el presente y parte del futuro de Vizcaya y de los socialistas vizcainos. Por ello estamos hoy aquí, porque queremos seguir diciéndole a todos los vizcainos que los socialistas, como ayer y como siempre, vamos a seguir luchando por hacer realidad nuestra vieja y eterna aspiración de justicia, igualdad y libertad. Estamos aquí para comprometernos con el cambio de la situación actual, para hacer propuestas a la ciudadanía vizcaina, porque para nosotros toda la acción política ha respondido, responde y responderá a dar soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad. Porque lo que buscamos es hacer una sociedad más igualitaria, con más calidad de vida, con mejores servicios públicos. Desgraciadamente, estos cuatro últimos años han sido perdidos. Esta ha sido una legislatura fallida, frustrante, decepcionante. Si analizamos los últimos cuatro años, no se recordarán por sus resultados ni en lo social, ni en lo económico, ni en infraestructuras. Esta legislatura va a pasar a la historia porque el PNV no ha desarrollado ni el 30% de su programa electoral y por la falta de transparencia en su gestión. Deberíamos recordar el fiasco del proyecto Avidite, los avales insuficientemente justificados de Pazguren, la bronca por el proyecto de San Mamés Berría, la polémica por el consorcio de transportes, el Guggenheim II, proyecto que no es del agrado ni de parte de los simpatizantes del PNV, el fiasco del plan de viviendas de Vizca y Lur, o la no ejecución de los proyectados de los nuevos parques empresariales, además de electoralismo claro en relación con EDESA. Por el contrario a todo esto que os cuento, los que hoy estamos aquí queremos una diputación cercana, con las puertas abiertas, que no siga siendo un búnker y una gran desconocida. Porque, amigos y amigas, ser socialista significa hacer realidad día a día un anhelo de avanzar en un sistema social justo, equitativo, sostenible, solidario y transparente. Significa apostar por las personas, hacer de ellas la referencia en nuestro día a día, en nuestra labor política, y en la que lo público ni se cuestiona ni se vende. Principios y compromisos que adquieren en estos momentos de crisis económica un especial significado. Todo el mundo habla de inestabilidad financiera, de crisis empresarial, de rescate a los bancos. Nosotros hablamos de rescatar a las personas. Se habla muy poco de las personas concretas que sufren en sus carnes la falta de empleo, la falta de expectativas a corto y medio plazo, la desilusión y la más profunda de las amarguras existenciales, cuando no la quiebra económica y social por haber perdido a la vez vivienda y empleo. Por ello, como socialista y como candidato a diputado general de Vizcaya, apuesto, junto al formidable equipo que hoy me acompaña, por lo público como motor de desarrollo económico y empleo, por los servicios públicos y por el fortalecimiento permanente del estado del bienestar, porque solo desde aquí podremos aspirar a una vida más justa, más igualitaria, más libre y más plena. Las próximas elecciones municipales y forales de mayo tienen que servir para abrir una nueva etapa en la política y en la economía de Vizcaya. Una etapa que contribuya a hacer realidad la superación de la crisis económica, que generemos empleo, que contribuya a acabar con la quiebra de la cohesión social, que impulsemos la transparencia, la participación y que estirpemos en la gestión de lo público la corrupción. Mi compromiso pasa por asegurar que los socialistas no vamos a permanecer de brazos cruzados ante tanta insuficiencia de puestos de trabajo el empobrecimiento de nuestro tejido industrial, la pérdida de puestos de trabajo industriales y empresarial. Ante el deterioro, además, de servicios públicos esenciales, no vamos a renunciar a la economía como bien público al servicio de la sociedad. Por eso apostamos también por planes conjuntos de creación de empleo y de apoyo a las empresas entre ayuntamientos, diputación y gobierno vasco. Por una fiscalidad más justa y progresiva. Reclamamos la reforma de la ANVIDE. Defendemos el diálogo social, el apoyo a los emprendedores locales. No vamos a permanecer de brazos cruzados ante la dramática situación de miles de vecinos y vecinas que no reciben ayuda desde lo público, habiéndose entregado en derechos y recursos económicos a las empresas financieras. No vamos a aceptar que se juegue con la salud, con la educación, con los servicios sociales, con bienes comunes para convertirlos, todos ellos, en negocios privados. Los socialistas representamos un proyecto radicalmente diferente a lo que representa la derecha vasca y española. Porque si por algo se ha caracterizado el PP en los últimos tiempos es por el recorte en los derechos sociales. No vamos a permanecer impasibles ni a guardar silencio ante el empeño de la derecha de este país en criminalizar a las personas que reciben ayudas públicas que necesitan, a las que tienen derecho. No vamos a aceptar que se cuestione la RGI. También representamos un proyecto totalmente diferente a quienes hacen cantos de sirena desde la demagogia y sabiendo que no pueden cumplir. Sin tener, además, un proyecto para Vizcaya, como es el caso de nuevos partidos. O de aquellos otros que nos hablan de ensoñaciones y que parten de la imposición en base a rancias y falsas identidades y esencias. Nosotros vamos a luchar por la Vizcaya real. Por la Vizcaya con necesidades concretas que esperan de los políticos soluciones reales y ciertas. Los socialistas vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para combatir la pobreza en todas sus formas. Porque la pobreza es la gran exclusión y la gran soledad. Y no solo material, también de expectativas y de horizontes. Vamos a trabajar en Vizcaya a favor de una mayor y mejor equitativa distribución de los recursos. No vamos a despilfarrar ni un solo euro público. Al contrario, queremos lo público como sinónimo de eficacia y de agilidad. Los socialistas decimos basta a una economía depredadora y que deja de lado a las personas, a los vizcainos. Por eso, en Vizcaya, los socialistas proponemos una economía sostenible, una economía que apueste por el emprendimiento y por el conocimiento. Una economía del conocimiento que aborde los retos de la transformación real que requiere la sociedad. Retos de la globalización, de las nuevas tecnologías, afrontando los peligros y aprovechando las oportunidades. Una economía del conocimiento donde la investigación y la innovación sean apuestas firmes y radicales. Donde la innovación sea tarea de todos, de cada uno de los vizcainos, de las grandes empresas y de las pequeñas, y, por supuesto, de todas las administraciones públicas. Una vizcaya sostenible, social, ambiental y políticamente. Donde, en una vizcaya sostenible, se piense en las personas, en todos los aspectos y en su dimensión social. Sostenible porque introduce el futuro en sus decisiones. Sostenible porque defiende el derecho a la diferencia sin diferencias de derechos. Este equipo que hoy presentamos hoy mismo quiere contribuir a hacer de la Diputación y de las Juntas Generales instituciones capaces de generar confianza, credibilidad, instituciones al servicio del bienestar de los ciudadanos, instituciones dignas, gestionadas con honestidad, con solvencia y con transparencia. La sociedad de vizcaya no necesita de más nacionalismo, sino de oportunidades de todo tipo, especialmente de oportunidades laborales, así como un mayor equilibrio en los servicios, un desarrollo industrial en todas las comarcas y más diálogo. Porque constituimos una sociedad plural que desea seguir viviendo unida desde el respeto a la pluralidad. Una comunidad de ciudadanos libres e iguales en derechos que quiere seguir construyendo vizcaya desde el consenso y desde el acuerdo. Los socialistas queremos proporcionar y trasladar confianza, tranquilidad y estabilidad a la sociedad vizcaína. Confianza en sus posibilidades y en su capacidad de diálogo como actitudes básicas para enfrentarse a los desafíos del presente y del futuro inmediato. Los socialistas vizcaínos queremos protagonizar un cambio de rumbo y de talante en las Juntas Generales y en la Diputación, frente al ruido y al conflicto permanente. Por todo ello, los socialistas queremos propiciar el cambio tan necesario en Vizcaya. Un cambio que posibilite el impulso al crecimiento económico, que dé prioridad a la lucha por superar la crisis, que haga frente a la deslocalización de las empresas, que garantice la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y que ponga siempre como máxima prioridad a quienes más nos necesitan. Los socialistas adquirimos, ante todo y sobre todo, el compromiso de impulsar y apoyar la creación de riqueza desde lo público, de trabajar a favor del empleo, de apostar por las políticas sociales para no dejar abandonados a quienes lo están pasando mal, de impulsar la transparencia y la participación, y de luchar contra el fraude tributario y por una recaudación justa y suficiente para mantener los servicios públicos. Amigas, amigos, estos son los retos. La verdad es que son muy grandes, pero con este equipo, con mucho esfuerzo y con el apoyo de los vizcaynos, lo conseguiremos. Como decía nuestro amigo Ramón, a trabajar. Muchas gracias. Gracias.